O podemos ir con esta otra, que son 36, son casi un segundo de diferencia, y vamos con el turbo. Depende, claro, es que tenemos solamente el LT contra el HBK, ufff. Yo creo que voy a intentar ir al norte, es que no sé si irme al norte o no irme al sur. Bueno, si vamos a poner el explosivo, si podemos enganchar un par de tiros a los ligeros, a lo mejor es una puñita esa. Este tanque con el turbo es una delicia. Si, lo voy a poner en un flanquillo, si vas a poner en elstopo, sientes que, si, bien, el sabor que se le depende. No desconecto de ahí, vamos a poner el sanzonado, con el otro. No, pues ahora, vamos a poner el alcohol. Por favor, vamos a poner el pez. El saludo de los ligeros, lo voy a poner, y va a poner el cajón, se le van a poner el agua. ¡Tenemos un problema! ¡No, no, no! ¡No, no! No me mola esto que me he pintado en fondito Es que no lo... Sabía, sabía, sabía Muy bien Madre mierda Si he querido cambiar a APS Y me he jodido Pero llegaban dos Venga, Dios bendito Venga Uff, al Jagdpanther nos le han reventado Pero mogollón Qué pena, qué pena que ese explosivo ha sobreviado Y me he pegado ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? La detrás de la piedra Recordamos que tenemos el elete por ahí, ¿dónde los cojo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A lo mejor tiene estas dos balas y nos tiran por lante Es que nos dijo que no se dan cuenta que estoy a 400 de vida, que me pegarán a este y me matarán y ya tenemos un... Oh, bye, 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 bye Oh, mierda ¡Oh, mierda Puey Ah, mira, ahí está ¡Maldita, ah! ¡Maldita Puey ¡Maldita ¡Maldita No, 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 voy ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué bueno! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Hostia, qué bueno! ¡Porfa, please! ¡Hostia, qué grande! ¡Hostia, qué grande! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí, por favor! ¡De verdad, con esto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Le voy a trackear porque si no me va a matar Y digo, a ver cuánto tarda en recargar Porque yo creo que le quedaba la última bala Y no tenía más bala ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué partida más cojonuda, eh! ¡Ahí va! ¡Y Crissi se ha puesto las botas también! ¡Ay, madre mía! ¡De la bola hermosa! ¡Qué partida que nos acabamos de cascar! ¡Así como que no quería la cosa! ¡Uff! ¡Pero Top Team! ¡Que te cagas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Los Fennipeo! ¡Eh! ¡Mili pica más! ¡O sea! ¡O sea! ¡Muy bien! ¡Está muy bien! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Estamos aquí con Crissi echando unas... ¡A ver qué digo las! Y esta última ha sido especialmente curiosa O sea... Yo es que... No sé cómo coño sobrevivir Pero literal, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, porque he intentado dar la vuelta Ahora... Fue, ya ves... Seguro de una semana... Una semana un poquito rara Del curro, pero... Bueno... ¡Aceptable! ¡Vamos! Yo creo que esto merece un mision accomplice ¿Qué decir? Los más vacilones... Somos los más vacilones del lugar Pero literal... Es que ahora... Vamos a ver... Venga, vale, Crissi ¡Vamos! 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 ¡Vamos!